Un Boeing 737 de Ethiopian Airlines se estrella con 157 personas a bordo. Un total de 157 personas fallecieron este domingo en el accidente de un avión de la compañía Ethiopian Airlines, que se estrelló poco después de despegar de Addis Abeba con rumbo a Nairobi, según confirmó la aerolínea etíope. Nos sentimos profundamente tristes y expresamos nuestras más hondas condolencias a las familias de las víctimas, subrayó el consejero delegado de la compañía, Tehuol de Gebre Mariam, en una rueda de prensa en Addis, donde precisó que las autoridades etíopes están en contacto con las embajadas de los fallecidos. Entre las víctimas mortales, de unas 35 nacionalidades, figuran dos ciudadanos españoles. Además de 32 kenianos, 9 etíopes, 18 canadienses, 8 italianos, 8 chinos, 8 estadounidenses y 7 británicos, según reveló Tehuol de. Perdieron la vida a sí mismo, entre otros, 7 ciudadanos de Francia, 6 de Egipto, 5 de Holanda, 4 de la India, 4 de Eslovaquia, 3 de Austria y 2 de Marruecos. Además de 4 personas que viajaban con pasaporte de las Naciones Unidas. Este accidente se produce en la víspera del inicio en Nairobi de la IV Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, un ERA, 4, donde más de 5.000 representantes de 193 países, incluidos jefes de Estado y ministros, intentarán trazar la ruta hacia una economía más sostenible. Tehuol de señaló también que todavía es pronto para determinar las causas del accidente del aparato de Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX, 8 nuevo adquirido en noviembre de 2018 y que despegó del Aeropuerto Internacional de Addis Abeba a las 8, 38 hora local. Asimismo, Tehuol de reveló que el piloto había avisado a la Torre de Control de que estaba teniendo dificultades y que se le había concedido autorización para regresar al aeropuerto de la capital etíope, instantes antes de que se perdiera la señal. Según un último comunicado de Ethiopian Airlines, el mismo avión accidentado había volado este mismo sábado desde Johannesburgo de regreso a Addis Abeba, y había superado una rigurosa revisión de mantenimiento el pasado 4 de febrero. La aeronave se estrelló en la zona de Egeri, cerca de la localidad de Bisoftu, situada a unos 42 kilómetros al sudeste de Addis Abeba y sede de la mayor base de la Fuerza Aérea de Etiopía. Un equipo técnico de Boeing está preparado para dar asistencia técnica si se la solicita y bajo la dirección de la Junta Nacional de Seguridad en los transportes de Estados Unidos. Anunció por su parte en un comunicado dicha firma aeronáutica estadounidense, que mostró sus condolencias a las víctimas. Dentro y fuera del continente africano, diversas instituciones, entre ellas, la Unión Europea, UE, y la Unión Africana, UA, al igual que líderes políticos como el presidente de Kenia, Urken Yata, dieron también su pésame a los familiares. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, se desplazó hasta el lugar del accidente, donde expresó su profunda tristeza y adelantó que se llevaría a cabo una investigación completa y oportuna sobre lo sucedido. En octubre de 2018, otro avión Boeing 737 MAX, 8 de la compañía Lion Air se hundió en el mar de Yaba 12 minutos después de despegar de Yakarta, capital de Indonesia, causando la muerte de 189 personas. Según una de las cajas negras de la aeronave, el accidente se debió a por fallos en el sistema automático, algo que se había repetido en los últimos cuatro vuelos y que la compañía aseguró haber solventado. Ethiopian Airlines es la mayor aerolínea de África, con numerosos vuelos no sólo a destinos internacionales, recientemente inauguró una nueva ruta a Moscú, sino también dentro del propio continente, y con una muy buena reputación de seguridad aérea. El último accidente registrado de esta compañía sucedió el 25 de enero de 2010, cuando un Boeing 737-800 cayó en el mar Mediterráneo, poco después de haber iniciado su viaje desde Beirut a Addis Abeba, lo que provocó la muerte de 90 personas. El Boeing 737 MAX, como la aeronave de Ethiopian Airlines que se estrelló el domingo 10 de marzo del 2019, causando la muerte de sus 157 ocupantes, es la versión más reciente del avión comercial más vendido en el mundo. Tras haber realizado su primer vuelo en enero de 2016, la cuarta generación de 737 destinada a vuelos cortos y de medio alcance empezó a ser entregada hace dos años. A fines de enero, 350 unidades del nuevo bi-reactor de pasillo único habían sido entregadas a sus compradores, sobre un total de 5.011 pedidos registrados por Boeing, según el sitio del constructor. En 2019, Boeing aspira a aumentar el ritmo de producción del 737 para pasar de 52 a 57 ejemplares por mes. Tras el accidente de un primer 737 MAX de la compañía Lion Air en Indonesia, el 29 de octubre de 2018, la comunidad aeronáutica se interrogó sobre la falta de información de las compañías y de los pilotos sobre su nuevo sistema de aviso de entrada en pérdida de sustentación. También se plantearon interrogantes sobre un posible fallo de las ondas que captan la velocidad, así como sobre la duración de la formación de pilotos para habituarse al nuevo sistema, considerada corta. El programa 737 MAX tiene cuatro variantes, en función del número de asientos disponibles. MAX 7, 172 asientos, MAX 8, 210, MAX 200, 220, y MAX 9, 230, según el sitio del constructor. El precio de cada unidad oscila entre UST 99,7 y 129 millones. Su alcance es de 6,610 a 7,130 kilómetros, según Boeing. Tanto en el caso del accidente de Ethiopian Airlines como en el de Lion Air, se trató de un 737 MAX 8. Si se incluye a todas las generaciones, el Boeing 737, cuyo primer vuelo data de 1967, ha generado unos 10.000 ejemplares. Se trata de una cifra récord para un aparato destinado a vuelos comerciales. Gracias. Gracias.